¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Yo soy Fer, esto es Zona Autos. Amigos, ya estamos aquí en el Tianguis del Planetario, en la ciudad de Guadalajara para traerles a ustedes más autos. Aprovechando, antes de iniciar este video, quiero agradecer a todos aquellos amigos que me dejan sus comentarios, sus likes. Muchas gracias y sobre todo, especialmente a toda esa gente que me ve del otro lado del charco, a los paisanos. Amigos, muchas, muchas gracias. Créanme que aprecio mucho cuando me dejan en los comentarios desde qué parte ven mis videos. Oigan amigos, pues vamos a comenzar este video para no hacerlo muy largo. Vean aquí este Jetta, tercera generación. Vamos a ver aquí la especificación. Este es modelo 97, estándar, rines, estéreo, cualquier prueba, un color verde muy bonito. Ya saben que estos autos son muy buscados últimamente, están bien cotizados. Aparte que son guerreros, estos cuentan con el motor 2 litros y unas versiones traen inclusive el 1.8. Los dos motores muy recomendables. Aquí estás viendo el precio, $35,800 pesos. Ahí vistes, mira, aquí te estoy mostrando de este lado su costado para que veas el trato que tiene. Trae sus rines originales. Y mira, ahí le pusieron como detalle los tambores, los pintaron en color amarillo y adelante los discos también. Vamos a ver un poco rápidamente el interior para irnos rapidito y alcanzar a mostrarte lo más autos que pueda. Ahí estás observando el interior, su tapicería original. Fer, Fer, oye, ahí le vi un detallito. Sí, amigo, ahí te lo estoy mostrando. Recuerda que son autos que ya tienen sus años encima. Y es normal que ya cuenten con algunos detalles. Pero nada que afecte, pues, el manejo. De cualquier manera, pues, si tú estás interesado en uno de estos, pues, llama, pide cualquier información que necesites saber. Mira, este auto, yo pienso que lo traía alguien joven porque trae el caliper tambor ahí en un tono amarillo. Trae su aleroncito. Eso pienso yo que a lo mejor era un estudiante, alguien joven. Ahí estás observando su otro costado que también está en buen estado. Y vamos a continuar para irnos rapidito. Amigos, y continuamos ahora mostrándoles este Volkswagen Polo. Este es un modelo 2005. Este es estándar. Hace mención que trae rines, todo pagado, algo muy importante. Y miren, factura original. Qué bien, eso me gusta. Factura original. Y ahí estás observando, mira su costado. En buenas condiciones. Sus rines, creo que son los originales. Ay, de este dato no lo sé exactamente. Como este tipo de autos se ven poco. Pero estos son unos autos también recomendables para estudiante, para una dama. Ahí estás observando su costado. Vamos a ver rápidamente aquí el interior. Para que veas. Ah, mira, estos vienen eléctricos. Todos sus cristales, seguro, todo eléctrico. Ahí estás observando. Kilometraje. Este trae 190 mil kilómetros recorridos. Ahí estás observando. El interior. Sus asientos. Estándar. Muy bien. Mira, ahí cuenta con su estéreo original. Todavía este no está manipulado. La parte de atrás. El cielo. Muy buen estado. Bueno, pues este me gusta porque se conserva. En buen estado. Factura original. Estándar. Pues como tú lo buscas. Ahí estás viendo el frente. Completo. Sus faros. La parrilla. Placas de Jalisco. Como debe de ser. Amigos amantes de los Zuru. Pues aquí les tengo otro Zuru. Un auto guerrero. Este es modelo 98. Estándar. Mira, hace mención. Máquina. Buen manejo. Aire. Este cuenta con aire acondicionado. Ahí estás observando. Su costado. Su pintura. Yo te hago mención. Está en buen estado. Este cuenta con placas de Jalisco. Ahí estás observando. El otro costado. Sus polveras originales. Las cuatro. Y en buen estado. Llantas. En muy buen estado. Más de media vida. Prácticamente. Seminuevas. Las llantas. Déjate. Muestro rápidamente. La parte de atrás. Para que veas. Ahí estás viendo. Sus calaveras. En buen estado. También. Su defensa. No está golpeada. Vamos a ver rápidamente. Aquí el interior. Ahí estás viendo. Este cuenta todavía. Con su. Tapicería original. Fer. Fer. Oye. ¿Qué anda con eso? Sí amigos. Miren. Este está sucio. Aquí tiene este detallito. Ya te lo mencioné. Por si tú llamas al dueño. Y le pides más información. Pues mira. Ya estás enterado. Kilometraje. Este cuenta con. 134 mil kilómetros. Recorridos. Sí. 134 mil. Bueno. Ahí tienen este dato. Ahí estás observando el cielo. Que está en buen estado. El asiento de atrás. Ay. Ahí trae unas tapas. No se aprecia muy bien. Vamos a ver aquí. La alfombra. Que no está rota. Pues mira. Ahí tienes una opción más. Para ti que andas buscando. Un auto económico. Ahorrador de gasolina. Refacciones baratas. El precio. Se me estaba pasando amigos. 42 mil. 800 pesos. Modelo. 98. 42 mil. 800. Ahí estás viendo en pantalla. El número de contacto. Para que llames. Y pidas más información. Vamos rapidito. Rapidito. Amigos. Y ahora de este lado. Está este otro Volkswagen Derby. Este es modelo 2001. Este es en mención. Que trae sonido. Para los jóvenes. Todo pagado. Factura original. Factura original. Aire helado. Excelente manejo. Pues mira. Ahí estás observando. Este cuenta con este accesorio. Que son las barras. Porta equipaje. Ahí estás viendo su costado. Este trae rines. No son polveras. Fer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muy amables. Hasta luego. Amigos. Pues continuamos viendo ahora la parte de atrás. Mira sus calaveras. En buen estado. Las dos. Este cuenta con placas de Jalisco. Ah. Miren. Ahí están viendo el número de contacto. 3841-03-1307. Ahí está. Ya. Llámale. Di una vez si quieres. Modelo 2001. El precio. Fer. ¿Cómo le voy a llamar si no me has dado el precio? Ok. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¿Cuánto cuesta? Cuarenta y dos mil ochocientos pesos. ¿Cuánto? Cuarenta y dos mil ochocientos pesos. Ahí tienen esta opción. Sí. Te voy a hacer mención. Mira. Aquí trae estas descarapeladas. En el cofre. Es algo que tú tienes que considerar. Pero nada. Que afecte. La conducción. De este vehículo. Mira. Este cuenta con sus cristales manuales. Tapicería original. Y en buen estado. Bueno. Ya para el modelo que es. Créanme. Que ya es. Algo ya raro. Ahí estás viendo. Lo que hacía mención del sonido. Mira. Ahí tienes ya. El guateque. Ya listo. Para que cuando te vayas. A tu chamba. Te vayas escuchando. La cotorra de tu radio. Ahí estás viendo. Lo que es el tablero. Kilometraje. 242. 242. 242. 207. 242. Vamos a seguirlo viendo. Así rapidito. Para mostrarte. Más vehículos. Amigos. Ahora les voy a mostrar. Esta Nissan. Pickup. Miren. Algo ya. Muy raro. De verlos. Aquí revueltos. Entre tanto auto. Pues miren. Ahora aquí está. Esta pickup. Y el precio. Miren. Me llamó la atención. 45. 5500 pesos. Este es modelo 87. Estándar. Pero vean. Que aún se conserva. En buen estado. Este cuenta con placas de Jalisco. Este trae sus rines clásicos. De la época. Muy buenas llantas. Ahí estás viendo. Llantas todoterreno. Pintura original. Ahí estás observando. Sus calcomanías. Que se usaban. En esa época. El motor 2.4. Te muestro aquí. La parte. De la carga. Ahí estás viendo. Este cuenta con. Protección. No sé cómo se llama. Ese material. Déjame en los comentarios. Ayúdame y dime. Cómo se llama ese material. Mira la parte de atrás. Sus calaveras completas. En buen estado. Y aquí estás observando. El otro costado. No tiene golpe. A la vista. Sus cristales. Completos. Y en buen estado. Déjate. Muestro rapidito. El interior. Para que lo veas. Vamos a ver. Qué tal está el interior. Ahí lo estás observando. Déjame regreso. Aquí estoy viendo una anomalía. Le faltan las tapas. Oigan. Aquí me está haciendo mención. El propietario. Que ahí las tiene. Apenas se las van a instalar. Porque le hacían falta unos tornillitos. Pero. Te la entregan. Completa. Mira. Ahí estás observando. Qué tal. Pues su banca. En muy buen estado. No es la tapicería original. Pero sí. Es tapicería nueva. Está recién tapizado. Pues muy. Muy bien. El cielo. Ahí estás observando. También en buen estado. Ya sabes que estas camionetas. Son bien guerreras. Para ti. Para ti. Que andas buscando. Una camioneta para la chamba. Pues mira. Con poca inversión. Te vas a hacer de esta. Buenísima camioneta. 45 mil 500 pesos. Ahí te estoy dejando en pantalla. El número de contacto. Para que llames y pidas más información. Pregúntale lo que quieras saber. Del motor. Qué tal anda. Papeles. Lo que tú gustes. Esta es una muy buena opción. Continuamos. Amigos. Miren de este lado. Aquí está esta otra Chevrolet Pickup Tornado. Por ahí me han estado preguntando. Fer Fer Chevrolet Tornado. Pues miren. Aquí está esta. Este color muy bonito. Un color cerecita. Este es modelo 2007. Estándar. Manejo. Rines. Factura. Original. Vaya vaya. Ahora sí que nos estamos encontrando puros autos para exigentes. Vamos a ver cuánto están pidiendo. Por esta preciosa Tornado. 78 mil 800 pesos. ¿Cuánto? 78 mil 800 pesos. Ok. Pues si tú estás buscando un auto utilitario para la chamba. Para tu negocio. Esta está ideal. Ya sabes. Que estas son de batalla. Muy económicas de gasolina. Recomendables. Esta fue la Tornado que más ha gustado. Ahí estás observando. El trato que tiene. La parte de atrás. Cuenta con placas de Jalisco. Y pues aquí. Mira. Ahí traen los tilichis. Pero así te lo muestro. Este cuenta con su. Es un Duraliner. Vamos a ver. Mira. Trae su protección. Muy bien. Y este es un accesorio. Este aleroncito. Que estás viendo. Que lo hace lucir todavía más curiosa. Pues mira. Cuenta con sus rines originales. Ahí estás observando sus llantas. Vamos a ver rapidito. Rapidito. Aquí el interior. Para ver. Qué trato tiene. Qué tal la trataron. Pues miren. Su tapicería original. Y en buen estado. Ahí estás observando. El lado del conductor. Ya está lista para la chamba. ¿Qué esperas? Ya invierte esa lana. En un vehículo. Que te va a producir más. Para tu negocio. Bueno. Continuamos. Continuamos aquí caminando. Buscando más autos. Miren de este lado. Todas estas preciosas camionetas. Que se pueden encontrar aquí. Para aquellos que están buscando trocas. Hay más opciones. Bueno. Vamos a ver de este lado. Qué más nos encontramos. Oigan amigos. Pues miren. Vamos a aprovechar. Para grabarles estos autos. Este es un Nissan Sentra. Ya vieron ustedes uno. Este va a servir para que ustedes también comparen. Este es modelo 2001. Hace mención. Motor excelente. Buen manejo. Excelente trato. Compare. Por este está pidiendo 49 mil 500 pesos. Un color muy bonito. Ya saben que el rojo llama mucho la atención. Y es de buena suerte también. Miren. Ahí estás observando su costado. En buen estado. Este cuenta con placas de Jalisco. Desempañante trasero. Mira. Ahí estás observando su costado. También en buen estado. Déjame regreso. Para que veas el interior. Tapicería original. Ahí está amigos. Estándar. Sobre todo. Más ahorrador. Estos autos también. Son autos. Que pues en su año. También gustó mucho. Se vendieron bien. Ya saben que Nissan es garantía. Son autos muy buscados. Te voy a estar dejando en pantalla el número de contacto. Para que llames y pidas más información. Nos vamos rapidito. Rapidito. Mira de este otro lado. Aquí está otro Nissan. Hoy les estoy mostrando muchos Nissan. Este es un Nissan Almera. Almera. 2003. Factura original. Llantas buenas. Buen manejo. Precio. 43 mil. 800 pesos. Oigan. Estos autos. Son muy escasos. Muy raros. Se vendieron pocos años. No sé de qué año. A qué año se vendieron. Igual si tú sabes. Déjame en los comentarios. No sé por qué no tuvo tanto éxito este modelo. Me imagino porque es hatchback. Ya saben que aquí en México prefieren y buscan mucho los autos con cajuelas. Mira. Este contaba con su desempañante trasero. Su limpia para brisas. Trae placas de Jalisco. Y pues es un auto. La verdad. Que son buenos. Siendo Nissan. Ya sabes. Ahí estás observando un poco el interior. Vámonos rapidito, rapidito para mostrarte más autos. Ahí tienes una opción más. Cuatro puertas. Muy versátil este auto. Y pues miren. Está todavía en buen estado. Está completito este auto. Si a ti te gustó este auto cuando salió. No lo pudiste comprar. Pues mira. Ahí tienes esta opción. 43 mil. 800 pesos. Amigos. Les acabo de mostrar unos centras. Ahí les va otra opción. Ahí tienen este otro. Nissan Sentra. Este es modelo 2004. Automático. Factura original. Precio 52 mil. 800 pesos. Ahí tienes una opción más. No te gusta estándar. Lo prefieres automático. Te gusta esta línea. Pero te gusta automático. Este puede ser para ti. Mira. Qué bien. Qué bien está. Su pintura. No es la original. Te hago mención. Ya le dieron un baño. Y pues obviamente está muy bien cuidadita. El interior. Ahí lo estás observando. Su tapicería original. Ahí estás viendo del otro lado. Qué tal. Pues este auto yo pienso. Para una dama está ideal. O para ti caballero. A ti que no te gusta batallar el tráfico. Y estar metiendo velocidades y velocidades. Que te cansas. Te enfadas. Pues mira. Ahí está este autito. Perdón autito. Ahí tienes este auto. Pues este auto. Ya sabes que por refacciones. No vas a batallar. Esta es una opción más que tienes. Te dejo en pantalla el número de contacto. Para que pidas más información. Fotografías. Te los estoy mostrando así rapidito. Para alcanzar a mostrarte la mayor cantidad de autos. Y mira. De este lado nos vamos a brincar. Luego vamos a continuar. Con este Atos. Atos by Dodge. Modelo 2006. Estándar. Por este están pidiendo. $44,800 pesos. También hace mención que debe $2,500 pesos. Ya te lo mencioné. Por si llamas y luego dices. No, no. En el video decía $44,800 pesos. Ya te mencioné que ahí tenía anotado. Que debe $2,500 pesos. Ahí estás observando. También. Aparte de atrás. No tiene golpe a la vista. Este cuenta con placas de Jalisco. Desempañante trasero. Estos autos. Como han sido criticados amigos. Como los han criticado. Es que esos carritos son cajas de zapatos. Que no sé cuántos motes les ponen. Oigan. Pero estamos buscando un auto para transportarte al día a día. Esta es una buena opción. Si tú piensas. Comprar un carro. Para los arrancones. Obviamente no te va a servir. Si buscas un carro. Para salir de viaje a carretera. Obviamente no te va a servir. Si estás buscando un carro. Para pisarle. Y que corra. Tampoco. Esto es. Mande. Richard Carr. A ver. Vamos a ver. Ahí estás observando. Richard Carr. Miren amigos. Aquí lo van a encontrar. En el tianguis del planetario. Aquí están viendo estos autos. Que acabo de mostrar. Son del buen Richard. Richard muchas gracias. Muy amable. Pues miren. Aquí él me hizo favor. Estos carritos son muy prácticos. Si tú tienes un negocio. Que digamos. Tú repartes. Algún producto. En la ciudad. Que estás tienda por tienda. Este sería una buena opción. No vas a gastar mucha gasolina. Puedes aprovechar. Este gran espacio. Para poner aquí. Tu mercancía. Las gelatinas. Las galletas. Que se yo. Para esas señoras. Emprendedoras. Que reparten productos. En las tiendas. Miren. Este auto está. Ideal. No vas a ocupar espacio. No vas a gastar gasolina. Vas a andar. Mira. Bien. Bien. Tranquilito. Porque. Pues andas. Entre las calles. Entonces. Este auto. Te lo recomiendo. Te lo dejo en pantalla. El número de contacto. Para que pidas más información. Y continuamos. Amigos. Ya vamos a dar por finalizado. Este video. Ya traigo mi garganta. Miren. Algo seca. Ya ahorita voy a ir por una bebida refrescante. Y con este precioso. Carrito Ford Icon. Vamos a finalizar ya este video. Este es modelo 2003. Estándar. Hace mención. Dirección hidráulica. Factura de agencia. Miren. 38 mil 900 pesos. 38 mil 900 pesos. Un color plata. Es un color que no se ensucia. Ahí estás observando. El otro lado del conductor. Y pues con esto. Vamos a dar por finalizado. Ahí te dejo en pantalla. El número de contacto. Para que llames. Y pidas. Más información. Amigos. Pues yo ya me despido. Ya vieron la variedad de autos. Que les mostré. Estos autos. Los vas a encontrar. En el Tianguis del Planetario. En la ciudad de Guadalajara. Y no únicamente estos. Ya sabes. Más de 2 mil 500 autos. Aquí te vas a encontrar. Es un lugar. Créame. Seguro. Para comprar. Aquí vas a encontrar. Un módulo. De mecánica. Para revisar tus autos. Y un módulo. De revisión. De documentos. Todo eso. Te va a servir mucho. Para que hagas. Una compra segura. Amigos. Un gusto. Un placer. Haber estado con ustedes. Y nos vemos en un video más. Vámonos. Vámonos. Vámonos.